Yo soy el jibarito, el dealer de moda Ustedes son mis clientes y la música es mi droga Enseñándole a estos haters un poco de freestyle Estos goles no los tapan ni siquiera Benji Bryant No me hables de poesía ni de géneros urbanos Esos son mariposas que antes fueron gusanos Desde el sur, desde el norte, desde el este o el oeste Nos robamos el laboratorio y matamos a texta Estas rimas son reales como Tyron González Un saludo para el pana en los círculos de Hades Yo nací para ser grande como Jordan y Kobe Ustedes quieren ser Batman y no llegan ni a Roby Mientras tanto yo aquí viviéndome la movie Como Frodo Bolson en su mundo Hobbit La música es la musa del dios del universo Pero para qué hablarte de eso si tú no entiendes de versos Viven presos en sus leyes morales y a la final todos son pajazos mentales Yo no vine a destruir estoy viviendo como Rick and Morty Una pipa de cristal así que baby don't worry Activos como Jason con la máscara de hockey Tú te vas pa'l hoyo negro como Stephen Hawking Freestyle de Kia masacrando a los bufones Son presiones para mí no son restricciones Estoy rompiendo las barreras mentales con viajes siderales Rompiendo todos los beats con los ballets Disco flow grabando los timpanos reventando Y la boca de los sapos tapando El universo está girando a nuestro favor Llenándonos de letras, llenándonos de amor Actitud de guerrero siempre le estamos metiendo Si las malas energías destruyendo Estamos atrapando letras como lagartijas Ustedes tienen miedo y no es la tabla Ouija Si estás buscando líder yo tengo quien te dirija Y tengo indios que lanzan puras flechas fijas Ya Dorian el Kraken J2L Game for life ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!